Compañeras, compañeros, hoy la bancada naranja, las y los representantes del Movimiento Ciudadano le quieren, le queremos mandar un mensaje a las ciudadanas, a los ciudadanos de este país. No solamente que nos da mucho gusto que este debate vaya a tener la mayor exposición, como lo ha anunciado el Presidente de la República, que el debate sobre la reforma eléctrica vaya a tener la mayor exposición posible y que se recuerde bien la posición que cada individuo, que cada persona tiene frente a la historia. Porque en Movimiento Ciudadano no solamente rechazamos el bodrio de iniciativa que presentó el Gobierno Federal la semana pasada. Por supuesto que no nos da ninguna pena, al contrario, es un orgullo frente a nuestras hijas, frente a nuestros hijos, no coincidir con una iniciativa que cancela los certificados de energía limpia, con una iniciativa que cancela la posibilidad de invertir en energías renovables en el país, de energías limpias, sino que además en Movimiento Ciudadano tenemos una alternativa, una propuesta, una mejor idea de futuro para este país. Es una fórmula muy simple, compañeras, compañeros. Creemos básicamente en tres cosas. ¿Un Gobierno más fuerte? Sí. Porque es falsa la disyuntiva entre Gobierno y mercado. ¿Un mercado más libre? Sí. Porque la competencia le beneficia a los consumidores, a las ciudadanas y a los ciudadanos y es la única manera de tener mejores precios y mejores disposiciones en materia de energía eléctrica para las mexicanas y para los mexicanos. Y sobre todo, un país más sustentable. Hace unos días recibimos en la bancada naranja a Diego Celorio, a quien saluda desde aquí. Diego es un niño de 13 años que siguió la sesión de instalación del Congreso el 1 de septiembre. Por cierto, los están viendo cuando gritan, cuando insultan, cuando ofenden. Los están viendo y no los van a olvidar. Y Diego vino a hacer una serie de propuestas que además recogen estas tres iniciativas. Es una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional para establecer lo que nosotros denominamos un candado climático. Que no es otra cosa que imponerle al Estado mexicano la obligación de que el conjunto de sus decisiones tengan un filtro. Diputado, permítame hacer una observación. Le pido al Pleno que tenga respeto al orador, por favor. El candado climático significa retomar el Acuerdo de París y que todas las decisiones del Estado mexicano tengan un filtro. El filtro de que estamos ante una emergencia climática. No va, no va a ser, no va a ser, no va a pasar. Miren, yo sé que ustedes piensan que el cambio climático, como lo piensa Trump, como lo piensa la gente que piensa como ustedes, que el cambio climático es un cuento chino. Que es una invención de personas que estamos sobrepreocupados. El cambio climático ya le cuesta a este país 50 mil vidas al año. Es una pandemia que estamos viviendo. Hay 50 mil personas que mueren todos los años por contaminación ambiental. Tan solo en 28 ciudades, tan solo en las 28 ciudades más grandes, la contaminación del aire cuesta 15 mil vidas al año. La segunda iniciativa es una reforma al artículo 27 constitucional para transitar como una obligación de los estados, de los municipios, del gobierno federal y del Estado mexicano a un esquema de transición energética, de energías limpias y de energías renovables. Y ustedes dirán, ¿cómo financiar que millones de personas, que millones de hogares tengan calentadores, tengan paneles solares y puedan ser parte de esta transición a las energías limpias y renovables con la reforma que proponemos a la Ley de Coordinación Fiscal? Un impuesto especial a las emisiones de carbono, pero que además esté etiquetado, etiquetado para esta transición energética, para movilidad no motorizada, porque esas 28 ciudades se mueren 15 mil personas porque no hay transporte público, porque no hay ciclovías, porque no hay forma de movernos, sino es a través de automóviles y formas contaminantes. Señoras y señores, estamos frente a una emergencia que va a definir a nuestra generación. No estamos frente al escrutinio de un presidente que ha perdido el rumbo. Estamos frente al escrutinio de una generación que espera lo mejor de nosotros.